espagiria es un nombre dado a la producción de medicinas a partir de plantas utilizando procedimientos alquímicos entre estos procedimientos están algunos muy interesantes como la fermentación la destilación y la extracción de componentes minerales de las cenizas de una misma planta este es un proceso largo muy complejo y complejo para poder obtener diferentes formas con características únicas dentro de la alquimia la espagiria es el trabajo con las plantas con fines medicinales antiguamente algunos alquimistas lo que antiguamente eran los físico-químicos de aquellos tiempos evidentemente aprovecharon todo el conocimiento para elaborar medicinas a partir de las plantas por ejemplo para celso alquimista que acuñó precisamente este término dedicó su vida en su totalidad a la utilización de las técnicas espagíricas alquímicas y a su aplicación a la medicina también lo dedicó a la elaboración de medicinas ungüentos y cosméticos con esta forma de trabajo la diferencia básica entre la aromaterapia y la espagiria es que la espagiria está basada en la absorción de sustancias que por sí solas provocan daño y al estar diluidas provocan una reacción positiva en el organismo es muy diferente a lo que es la aromaterapia y el uso de los aceites esenciales alquimia sigue la estela de paracelso y posteriormente a él de karl frideck y une el respeto por el proceso tradicional de extracción vinculada a la relación a las relaciones botánicas con el aspecto astrológico del reino vegetal del reino de las plantas con el conocimiento efectivamente más avanzado más avanzado sobre los beneficios que nos otorgan algunos de sus elementos en esta tradición alquímica recuperamos así el agua de la reina de hungría un poderosísimo tónico de belleza y de salud formulado ya hace siglos en ella vamos a aprovechar otras propiedades de las plantas diferentes a las que podemos encontrar en un aceite esencial por eso en alquimia encontrarás productos exclusivamente de espagiria para aprovechar todos los beneficios de este maravilloso reino el reino vegetal